Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de proyectos PHP y MSQL Que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces, estábamos trabajando en nuestro video número 10 Con lo que era la página PNG Y el index PNG Entonces, teníamos nuestras dos imágenes acá Nuestros dos layouts En esta oportunidad, si eres uno de los colegas que está haciendo el curso de el desarrollo de los cuatro sitios web Vamos a hacer un trabajo similar al que hicimos con la plantilla del proyecto número 4 Recuerdate que en ese proyecto, que requiere mucha más codificación Comenzamos con la plantilla realizada Porque acá ya vimos como se realizan las plantillas con Fireworks Muy bien Cibernauta, entonces vamos a hacer lo siguiente Vámonos a index PNG Y estando acá en index PNG Vamos a comenzar a hacer los recortes Recuerde que para ello utilizamos la herramienta división Esta herramienta que ves aquí Que en los programas en inglés es Slice Trata en la mayoría de las veces Tener siempre la herramienta puntero La herramienta flecha negra En primer lugar, vamos a guardar este archivo Y ponerle un nuevo nombre Copia Guardar como Y le colocamos acá Copia Guardamos Ok, entonces el cambia de index PNG A copia.png Entonces lo primero Borramos el logotipo Siempre con la flechita negra Ok Borrado el logotipo Acá con la flechita negra Borramos Esta zona de acá De los pedidos Urgentes El contacto Borrado Borramos La parte de Lo que corresponde A las opciones De menú Borramos Borramos La cajita de texto de búsqueda Borrada El botoncito El botoncito Buscar Que no está agrupado Por lo que se ve aquí Entonces Marcamos Borramos Y a buscar Marcamos Borramos Bueno Bueno Aquí lo que hice fue Ve que aquí Entré a texto ¿Verdad? Es lo que te comentaba No perder La flechita negra Marcar Y luego Borrar Ahora sí Entonces Nuestros slides Van a ser Lo que tiene que ver Primeramente Con el encabezado ¿Ok? El encabezado En primer lugar Vamos a marcar Aquí el encabezado Vemos que tiene 900 por 76 Es el encabezado 900 por 76 Entonces Nos vamos a la herramienta División Y marcamos A Ponemos cualquier línea Acá Pero Cuando nos aparezca El slice Le colocamos 900 Por 76 ¿Ok? Y allí lo tenemos Entonces Subimos un poco acá La imagen Que vamos a recortar Hasta que quede Con coordenadas 0 0 ¿Ok? Entonces Aquí donde dice El nombre Aquí Le vamos a colocar El nombre Aquí en la parte De división Y a esto Le vamos a colocar Encabezado ¿Ok? Le vamos a guardar Ve que el aquí Te lo guarda Como un GIF ¿Verdad? Para que no te lo guarde Como un GIF Sino como un JPG Nos vamos Archivo Presentación preliminar De la imagen ¿Ok? Aquí él te va a seguir La imagen General Yo escojo acá JPG Calidad superior Y luego Aquí la subo A 100% Calidad 100% ¿Verdad? Entonces le doy No exportar Sino aceptar Entonces Encabezado GIF Debe cambiar A encabezado JPG Le hago clic Y ya ves Que cambia A encabezado JPG Muy bien Entonces Eso ya quedó Allí Como un Slice Los Slice Los vamos a Recortar Distinto Como hicimos En el curso Número 4 ¿Ok? Vamos a hacer Lo siguiente Ahora Con la parte Del menú Lógicamente Si venauta Para poder Trabajar Con la parte Del menú Vamos también A eliminar Los separadores ¿Ok? Vamos a eliminar Los separadores Acá Ve que el primero No quedó Agrupado ¿Ok? Y este último Entonces Ahora si tenemos La barra Completa Sin separadores Vamos a ir guardando Copia ¿Ok? Bien Entonces Aquí vemos De que Lo que corresponde Al menú Como tal ¿Verdad? Al menú Como tal Es Un ancho De 900 Por 35 Entonces Eso es lo que Vamos a colocar En el Slice 900 Por 35 0 76 Puedo hacerlo Así Y también Cibernauta Puedes reducirle Aquí el zoom A 66 E ir Con más Cuidadito Aquí ¿Ok? Después le subimos El zoom Nuevamente A 100% Y vemos Que quedó Con 935 076 Exactamente Como lo necesitamos Y colocamos Y colocamos Menú ¿Ok? Este se llama Menú JPG Ve que ya quedó Automáticamente Como JPG ¿Verdad? Muy bien Seguimos entonces Tratamos de no perder La herramienta El puntero Nos vamos Aquí A la parte Del botoncito ¿Ok? Vamos a hacerle Un slice Al botón ¿Ok? Pero hay que Incluir La sombra Entonces Para incluir La sombra Del botón 215 De ancho ¿Verdad? Por 57 De alto Eh perdón No es 57 Es 67 67 De alto 6 7 Ok Entonces Ve Hacemos lo siguiente Marcamos acá Con la flechita Subimos La parte Del slice Acá En esta zona ¿Verdad? Allí Nos está faltando Aquí arriba Subirle un poquito Más ¿Verdad? En este caso ¿Verdad? Trata de que Si no le puedes Si no le puedes Si no te cubre todo Puedes ponerle 70 ¿Verdad? ¿Verdad? Porque los diseños Son Distintos ¿No? Entonces Puede ser que Los tamaños No sean Siempre Los mismos Pero hay que Trata de cubrir Es el botón Como tal Y no Eh Tanto La parte Gris Que vemos Aquí abajo Trata de cubrir Es el botón Ok Con esta parte Aquí Del botón Tenemos Nuestro Tercer slice El cuarto slice Va a ser La imagen Del grupo De personas Que ves acá Ok Entonces Marcamos Con la tecla De flecha La foto Y vemos Que es de 260 Por 270 Nos vamos Aquí Al slice 270 260 Por 270 Ok Entonces Tenemos allí Marcamos 260 Por 270 Vamos a Colocar un poquito La tecla De flecha Negra Más acá Adentro Para que La mano De la muchacha De la chica Rubia No quede Acá Fuera Acá Tampoco El saco Del caballero Que cubre allí Toda la foto Como tal Bien Entonces Ve lo que vamos a hacer Vamos a guardar aquí Y vamos a hacer lo siguiente Si ven Nauta Ve Aquí En En Triple W Teníamos Ecommerce Guión bajo PHP Ecommerce Guión bajo Dreamweaver CS4 Y avisos Pero nos falta El de Librería ¿Verdad? Vamos a crear aquí Librería Ok Y dentro de Librería Esto es dentro de EasyWamp Triple W Librería ¿Verdad? Dentro de Librería Vamos a colocar Una carpeta nueva Que se va a llamar Imágenes Imágenes Entonces Aquí Es donde vamos a Exportar Esos Cuatro Slides Que vimos allí Minimizamos Y nos vamos Entonces A la Exportación ¿Ve cómo vamos a hacer ahora? Como ya lo tenemos En JPG Le damos Clic Botón derecho Y le decimos Exportar División Seleccionada Y él Me cae aquí En primer proyecto Me voy Hacia La unidad F En mi caso Aquí tengo A EasyWamp Ok A Triple W Y a Librería Dentro de Librería Imágenes Ve que Él queda aquí Encabezado Le digo Guardar Y él Ya lo ha debido Guardar aquí Aquí está Encabezado Ok Él Guarda aquí Un archivito IMG Que no tiene nada ¿Verdad? Pero lo que me importa Es Encabezado Si hago doble clic Aquí Aquí tengo el encabezado Según el visor De imágenes Y fax De Windows Ok Entonces Hago lo mismo Para la parte Del menú Exportar División Seleccionada Él va a caer Aquí Directamente En Imágenes Le digo Guardar Me voy A la parte De El botón Ok Le digo Exportar División Seleccionada Ah bueno Al botón No le pusimos Nombre ¿Ve? Al botón No le pusimos Nombre Entonces nos sale Copia R4 C3 Entonces vamos a Colocarle Nombre Aquí Btn Ver Todos Botón Ver Todos Y acá Colocamos Personas Ok Ok Entonces Ahora si lo podemos Exportar Ok Btn Ver Todos Y por último Exportar División Seleccionada Btn O en este caso Personas Ok Entonces Con eso Hemos hecho Nuestros Cuatro Slides Que necesitamos Para este Video Guardamos La copia Bien Si ven Entonces Acá en este Video Hemos hecho Nuestros Primeros Recortes Aquí tenemos El encabezado Ok Tenemos La parte Del menú Tenemos La parte Del botón Ver Todos Ok Y Tenemos A El grupo De personas Ok Entonces Vea lo que vamos a hacer Si ven Nauta En el próximo Video Nos vamos a Concentrar En lo que Corresponde A recortar Los Slides Necesarios Pero ahora En Página PNG Ok Ya vamos a ver Que vamos a recortar Allí En Página PNG Verdad Para que Nos pueda Servir Para en el Video Número Tres Comenzar a Crear Nuestro Sitio Y luego Posteriormente Comenzar Lo que es La Estructuración De las Hojas De estilo En Cascada Nos veremos Entonces En el Video Número 12 Hasta Entonces Están